Son millones de fanáticos los que están listos para disfrutar del evento deportivo, sobre todo aquí en Inglewood. Pero Alberto Jasso no se siente invitado a la gran fiesta. La fiesta no es para todos, es para la gente que tiene dinero nomás. Tráfico, calles cerradas, seguridad y más de 150 mil visitantes son algunos de los inconvenientes para los residentes que viven alrededor del Estadio Sofai, como Don Luis Escobedo. Aunque quiera salir, ¿a dónde va a salir si le van a hacer a las calles? Estar en su casa como si estuviera preso. Si quiere salir, pues no va a poder salir. No tenemos información de una peligro específica contra la Super Bowl. Las autoridades federales y locales aseguran que todo está bajo control para una fiesta segura y sobre todo pacífica. La buena noticia es que estamos listos en Los Ángeles, en Inglewood, en todas partes. La seguridad estará a cargo de agentes del servicio secreto, del FBI y agencias federales y locales. La trata de personas, tráfico humano y la detección de explosivos y armas será la prioridad. Camioneros locales como en Canadá, en son de protesta por mandatos al COVID-19, amenazan con crear caos vehicular afuera del Estadio Sofai el día del partido. El Departamento de Seguridad Nacional aseguró hoy que no hay llamados específicos de violencia y que están trabajando para mantener la seguridad. En un duro golpe al crimen, hoy se anunció el decomiso de cerca de 98 millones de dólares en mercancía pirata de la NFL, otro dolor de cabeza para las autoridades. En Inglewood, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.